Ya conté, ponme en fondo y ahora sé La diferencia, la novedad, de todo tu mundo interior Solo tú puedes hacer que la magia esté Y que me hagas el mar de amor Como lo has hecho otra vez La diferencia, la novedad, de todo tu mundo interior Solo tú puedes hacer que la magia esté Si una vez los hijos contigo se llenan de vida y me dan ansias de amar Si verás, una vez más la forma continua Será el fin de tu soledad Divina tuya señal Divina tuya señal Visita tuya señal Visita tuya señal